La situación es simplemente, estamos haciendo un llamado respetuoso al gobierno del Estado de México y también comentamos que seremos vigilantes de la labor del gobierno en no intervenir más en la labor, en la vida interna de los partidos políticos y tampoco en el proceso electoral en favor de alguna fuerza política. Estamos a un mes tan solo, poco más de un mes para el inicio del proceso electoral y justamente el llamado es ese, que haya respeto, que no haya intervención y que el gobierno se dedique a gobernar y los partidos nos dediquemos a promover la vida democrática, pero también con certezas. El llamado que hace me parece por demás adecuado. El respeto a la vida interna lo asumimos y vamos a seguir trabajando por fortalecer la democracia del Estado de México. Gracias. 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 Gracias.